INTRO 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 ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, pudiciervos? Soy Sergian SegaSonic Que bienvenidos soy al primer episodio De esta nueva serie del canal Sonic Unleashed O Sonic World Adventure si eres japonés En fin, la cosa es que da igual Bueno chicos, he pensado en jugar Sonic Unleashed tras hacer Sonic Colors Porque creo que es el segundo juego que más me habéis pedido Después de Sonic 2006 Así que, bueno No sé, se me ocurrió la genial idea de reservarme esto Para después de Colors y empezar el año con fuerza Pero bueno, de mientras tanto Ya sabéis que iremos jugando, pues, los clásicos Pero bueno Como es una serie larga iremos compensando Bueno chicos, Sonic Unleashed Lo tengo en Play 3 Antes de que me preguntéis por la plataforma Sí, también lo tengo en Play 2 Pero prefiero jugar la versión grande Así que bueno Eh... ¿Desea guardar estos datos? Vale Pues nada, vamos a estrenarlo, ¿no? Hoy no haremos mucho La mayoría de cosas son cinemáticas Haremos el primer acto así Y lo dejaremos, ¿de acuerdo? A ver, ¿este juego guarda los datos automáticamente? Bla, 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 bla Nueva partida Vamos a ver Qué épica la música, en serio Bueno, pues vamos a ver que nos encontramos por aquí ¡Es la tierra! ¡Ahí vivo yo! A veces Madre mía Madre mía Te he llegado ¡Ah, pues vamos a matarlo! Y a tirar la parda ¡Yoohoo! ¡Ah! 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 No veas, eh Tenemos aquí una escena súper increíble ¡Ah! ¡Nos ha pillado! Vamos a hacer caca ¡Aprecemos! Perdón Y es Super Sonic Buah, es que esta intro es como súper épica, ¿no? Dios mío, qué calidad de imagen, macho ¿Verdad el pobre Eggman se gasta una de pasta en nosotros para destruirnos? Y nosotros nos lo cargamos todo, mirad esto Somos, vamos Somos un poco cabrones las cosas como son Perdón por la palabra ¡Susper Sonic! ¡I'm sorry! Really, look, go easy on me I'll turn over a new leaf, I swear Just give me a chance Well, this is new Showing remorse, Eggman If you played nice, I wouldn't have to break all your toys Got you What? Esto es peor que las pelis de Shao, tío Y el supositorio gigante se abre Se sigue abriendo ¡El meme! Perdón Oh, I've waited a long time for this Es como una peli, tío Oh, I've been so Oh, my God ¡Nos estamos muriendo! ¡Succeso! ¡Un suceso brillante! ¡Es justo como los manuscritos de Gaia han foretold! ¡La entidad que fue cerrada dentro del planeta se ha despertado! ¡Ahora solo necesito agarrar su poder! ¡Eggmanland finalmente viene a ser! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué me ha pasado! ¡Sonic, eso es un buen look para ti! ¡Feliz! ¡Solong, amigo! Juguado, visto la historia, sabéis qué es esto, ¿no? Pero esto es nada más ni nada menos que Godzilla, obviamente, es Godzilla. Y Godzilla se ha tirado un pedo y va a esparcir toda esa cosa lila, que sus pedos son lilas por todo el mundo y nosotros tenemos que salvar el mundo. He hablado claro, ¿no? Bueno, creo que le ha habido otra secuencia o un par de ellas, ¿no? Estoy seguro. ¡Oh! ¿Empezamos ya? No creo, ¿no? No, 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 no creo. Os ponen el control del Miles Electric, pero no. Miles Electric. Es que es el Gamepad de la Wii U, tío. El Sonic World está mejor apañado. Y en el del Sonic Colors también se parece más a un Gamepad de Wii U, pero... Es igual, tío. Bueno, y aquí notamos la bajada del motor del juego, ¿no? Pero bueno... Muy bonito todo, pero aquí aún se sigue viendo guay el juego. Estamos en 2008, ¿eh? Acordaos de eso, que está bastante bien para la época. Hace... Casi 8... Sí, hace 8 años de ello. Y aquí empezaron los tortazos de Sonic. Bueno, en verdad empezaron en Sonic Adventure, ¿no? Pero bueno... Hay un bicho muerto. No pasa nada. Las esmeraldas... ¡Eh, un bicho muerto! Hey, ¿estás bien? Te voy a merendar. Hey, ¡párate a ti mismo! ¡Oh! ¡Buenos días! Ah, 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 ah... Don't eat me, I taste bad. ¿Estás ok? ¿Nas nada rompido? Oh, estoy bien. Gracias por preguntarme, señor Monsterguy. ¿Señor Monsterguy? Parece que las cosas han tenido bastante malas. Ahora nos hemos dado cuenta, eh. Sí, mira esas cuevas y las espalos. ¿Qué es tu nombre, de todos modos? Soy Sonic. Sonic, el Hedgehog. ¿Y tú eres? ¿Qué es mi nombre? No sé, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Tienes olvidado quién eres? Sí. Recuerdo algo que cae desde el cielo. Y todo se va todo blanco. Y luego, nada. No me acuerdo de nada como eso. Uh-oh. ¿Me cago en él? Oh, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde voy de aquí? ¿Qué voy a...? ¡Ugh! Soy Hobie. Hey, no te preocupes. Te ayudaré a volver a tu memoria. ¿En serio? ¿Lo quieres? ¡Absolutamente! Estoy seguro que encontrarás a alguien que te conoce si miramos alrededor. ¡Oh, gracias! ¡Eres el mejor, señor monstruo! Yo, quiero decir... Sonic, el Hedgehog. ¿Por qué no ponéis Sonic el erizo en los subtítulos? Es que no lo entiendo. Tan complicado, ¿eh? El sol de los Teletubbies amanece. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada. Ya tenemos mascota. Es como un chao, pero bueno. Vale. Es hora de movernos. Vamos a pasar el tutorial rápido. ¡Uh! Ay, esperad. Aquí no tengo ni el piratón ni nada. ¡Me faltan habilidades, chicos! Vale. ¡Uy! Estamos en Apotos, o Apotos, como queráis llamarlo. La verdad es que no sé ni cómo se pronuncia. Yo siempre la he llamado Apotos. Porque suena mejor que Apotos. Es como potar. Y no mola. Vale. ¡Ah! La he liado, parda. Dándome un segundito. Que hace tiempo que no toco el Sorical Edition. Que me parezca igual que el Generations. No es igual. Vale. Vamos lentito. ¡Ah! Vale. Vale, bien. Me había dejado uno. ¡Ah! Casi muero. Vale. Muy bien. ¡Uh! ¿Qué me ha pasado de largo? Es que esto de no tener el pisotón me da mucha rabia. Bueno. Una vez. No está mal. Muy bien. No tenemos nada más. Pues vale. Nos vamos. ¡Ay, Dios! Tenía ganas de jugar Sonic & Lease, la verdad. Pero pienso en Sonic & Lani. Se me viene el mundo encima. ¡Ay, Dios! De acuerdo. Pues nada. A ver si carga. ¿Lo que toca? Sí, otra secuencia. ¡Esta es la primera escena que doble en mi vida! Le tengo mucho cariño. ¿Qué te pensaste que eso era todo? El cabello. Y esos brazos. Y... Y mira los caos, Esmeraldas. Entonces... ¿Es esto lo que normalmente se ve? ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Esto es el real me! ¡Muy cool! ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde vas? Nadie nos escucha, tío. Se ve bien, ¿no? Que su chocolate chip cream sundae supreme es la prisa de la ciudad. El mundo puede venir a caer, pero aún se arrecen para un sabor. ¡Hey! ¿Qué es lo que te ha dado a tus recuerdos? ¡Oh! ¡Coco de chocolate! ¡Sunday! ¡Supreme! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo dices! ¡Encontrelo, chido! ¡Satisfacción garantizada! ¡Si no lo amas, te traes tu dinero! ¡Hey! ¡Oh! ¡Lo amooooveo! ¡Wow! ¡Esta chip, cualquier cosa, es genial! Si lo dices. ¿Cómo te dais una mano y ayudarte a buscar a alguien que te conoce, Chip? ¿Chip? Tengo que llamarte algo, ¿no? ¿Qué piensas? ¡Sí! ¡Chip! ¡Chip! ¡Lo amo! ¡Yum! Ahora, ¿qué dices si empezamos a preguntar y ver si alguien aquí te conoce? ¡Ok! Jason Griffith, os lo digo en serio. Es la mejor voz de Sonic para mí. O sea, me encanta. Vamos a hablar con este señor. ¡Hola! ¿Qué opinas de mis helados? Son los mejores que has probado, ¿verdad? Y se lo seguirán siendo, aunque el planeta se rompa en pedazos. Eso ya me lo has dicho en la secuencia que acabamos de ver. A ver, ¿y esta señora? ¿Le conoce? ¡Hola! Hoy hace un día realmente espléndido, ¿verdad? Sí, se ha roto el mundo, pero a mí eso me da igual. Porque tengo 102 años y me da igual porque me voy a morir mañana. ¡Oh! ¿Y quién es este amiguito? ¿Lo conozco? No, no puedo decir que lo haya visto antes. Puede que alguien lo conozca. Señora, usted no ayuda. A ver. Quizá este hombre creo que sí sabía algo. Bueno, ¿qué tenemos aquí, viajeros? ¡Oh! ¡Qué sorpresa tan agradable! Intentáis decidir a dónde ir, ¿verdad? Una decisión complicada. Si seguís adelante llegaréis a la fase de entrada. Sospecho que os llevará al futuro. ¿Qué decimos? ¿Fase de qué? ¿Tú conoces a este tipo? ¿A este tipo? Vale. Gracias, vayamos a ver. Una respuesta enérgica que la suerte os sonría. Por no decir que la fuerza os acompañe, eh, eh, eh. Ah, más gente. Nunca te había visto antes por aquí. ¿Eres un turista? Que si sé quién es ese hombrecillo. Bueno, este hombrecillo. No, lo siento. Nunca lo había visto. ¡Un niño! ¿Alexis? ¿Este chico? No, no creo haberlo visto antes. ¿De verdad? ¿Perdió la memoria? Debe de ser algo duro. Desde ahí... Bueno, desde ahí delante ahí ir a... Puedes ir a todos sitios. Ya no sé ni leer. A todo tipo de sitios. ¿Quién sabe? Quizás eso te haga recordar algo. Vámonos. ¡Que no quiero hablar contigo, pesado! Vale, nos vamos. Me he clavado el bordillo de las escaleras, pero no pasa nada. Muy bien. Pues creo que ahora sí que vamos a empezar el acto diurno. Y lo dejaremos por aquí. Ya la siguiente me pongo con el Werthog. Que en realidad ese nombre nunca tuvo sentido. Werthog. Es como cosa puerco. No sé. Parece que desde aquí podemos ir a diversos lugares. ¿Ahí brilla algo? ¿Qué será? Me pica la curiosidad. Aparte del culo. Vale, vamos a ver. Uh. Bueno, luego echaremos un vistazo por aquí. Si eso. De momento, vamos a ir a la primera fase. With me easily. Toma el inglés que tengo. With me easily. O como se llame. Aisle. Da igual. Vamos. Bueno, aquí te ponen las cosas, ¿no? Ataque teledirigido. Impulso de energía. Impulso de energía. Qué raro, tío. Vamos allá. A toda hostia por la life. ¡Woo! ¡Woo! Vale. Trailes. ¡Woo! 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 ¿En serio? Yo te recordaba más adelante. Me he vuelto malo jugando a este juego. ¡Woo! ¡Woo! Vale, a ver. Ay. ¿No os parece irónico que yo empiece este juego y Blue lo termines? Ja, ja, ja. Vale. Me falta el episodón o otra vez. A ver, os cuento cómo irá esto. Tengo que conseguir unas monedas lunares y solares para ver los actos a lo largo del juego. Así que... Si veo una moneda, voy a ir a por ella. No os voy a mentir. Porque luego resultan bastante tediosas de encontrarla, ¿verdad? ¡Woo! Yo quiero ir para el otro lado. Bueno, pues nada. Que le ven. A ver. Es que me falta el episodón, tío. Si no acabábamos antes. Me parece muy raro ahora. El 1. Que tenga que mover esto con los gatillos. No con los lados. Y que... Para hacer el ataque dirigido tenga que darle en vez de a la doble X. Tenga que... Que darle al cuadrado. Es muy extraño, tío. ¡Oh! ¡Ey! ¡No! Mierda. Bueno. Ya la cogeremos, supongo. Muy bien. Estar en el medio. ¡Wiii! Una de las mejores cosas que tiene Sonic Unleashed, sin duda, es lava. Banda sonora. Es excelente. Uy, me he caído. Como ya os he dicho, vamos a ir a por ellas. ¿Me he muerto? Primera muerte del juego, pero vamos a ir a por ellas. ¡Ey! ¡No! Vale. Ok. Es que luego, chicos, es una pesadilla, eh. De verdad. Vale. Vale. Ok. Sonic, hijo mío, para allá. Vale. ¡Wiii! Vale. Muy bien. Wow. El Sonic ataque está muy petado en este juego. No me acordaba. Vale. Toma. 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 Muy bien. ¡Ah! ¡Uh! ¡Estoy vivo! ¡Qué guay! Es que estoy acostumbrado a usar el Unleashed Project en el Generations y hay ciertas cosas que cambian. Y pues claro. Vamos por aquí. Este juego a veces tiene una bajada de frames tremenda, eh, tío. Pero bueno. ¡Oh! ¡Genial! Los de tres. Muy bien. Creo que nos acercamos a la meta. ¡Ey! ¡Espera! Tengo que ir por aquí. Ahora bajamos. En serio tengo que dar toda la vuelta. ¡Pero qué! ¡He muerto! A ver, vamos con cuidado. Es que el control de Sonic aquí no estaba tan pulido como en Generations o Colors. Que bueno, Colors es otra historia en realidad, pero sí. ¡Tío! ¡En serio! ¡La tengo! ¡Al menos sé que la tengo! Bueno, mejoraré con el tiempo. Más me vale por la cuenta que me trae. Porque si no en Eggman Land voy a perder 74 veces. Pero bueno, al menos ya tenemos esa moneda. Y ahora ya podemos seguir con nuestra vida. Sonic, ¿qué haces? Se le va, tío. Este juego tiene también bastantes bugs. No es Sonic 2006 ni de lejos. Pero los tiene, ¿lo veis? Tengo que hacerme con el plataformeo. Estoy tardando más de lo que quería tardar. Vale. Muy bien. Arriba. Muy bien. Ay, me he equivocado de botón. ¡Qué mal que voy hoy, eh, tío! Vale. Cuadrado, círculo, cuadrado. ¡Mola! Ahora sí que lo he hecho bien. ¡Wee! Vale, ya hemos caído. Qué mala nota me van a dar, por dios. Siento por cuenta ajena. Yo no juego así de mal. Bueno, una cemina me ha salvado. Por cierto, Chip, ¿dónde estabas, tío? Bueno, ¿veis? Siete lunares. Siempre hay más lunares. Porque abrís los actos diurnos. Son... Muy complicados. Porque creo que es al revés. Monedas lunares para Sonic... No. No, no. Las diurnas son las que cuestan de encontrar. Bueno, yo qué sé. No me acuerdo mucho. Has aumentado la velocidad. Y poco más. Muy bien. Pues lo dejaremos por aquí, yo creo. Me tengo que hacer con el control del unleash, eh. Hace muchos años que no lo toco, tío. Y se nota. Pero bueno. Supongo que sabréis perdonármelo, ¿no? A ver. Oh, se está haciendo de noche. Qué bonito. Qué sapatos, eh. Se parece... Bueno, está basado en Grecia. Todos los mundos de Sonic Unleashed están basados en algún país. No te preocupes. Tal vez tu memoria volverá a su propio. ¿Recuerdas algo todavía? Mmm... No. Oh, bueno. Sonic? ¿Por qué me han cambiado las zapatillas? Oh... Mr. Monster Guy es de vuelta. Entonces, cuando el sol cae abajo... ... me vuelvo a... ... esto? ¿Estás bien, Sonic? Estoy bien. Solo tengo que ser cuidadoso. No lo entiendo. ¿Por qué vienen esos pinchos? Sonic! Sonic, mira! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Oh, no es esperanza! ¡El planeta se rompió! ¡Estamos desesperados! ¡Mister! ¡Hey, mister! ¡Hey! ¡No te llores! ¡Uh! ¡El ice cream! ¿Qué más de esta cosa súper delicada? ¿Qué bueno es el ice cream en un momento como este? ¡Se ha deprimido, eh! ¡Con lo feliz que estaba este hombre antes! ¡Soy un personaje de los cuatro fantásticos! ¡Sí! ¡Soy un personaje de los cuatro fantásticos! ¡Sí! ¡Oh, weird! ¡Pero podría ser útil! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí, Dios! Bueno, pues nada, ya somos el huerhock o erizo-lobo o... o puerco erizo-myerda-yo que sé... Bueno, estamos aquí. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre. El planeta se rompe. ¡Todo ha terminado! No tiene ningún sentido seguir haciendo helados. Está deprimidito... Si veis Me acerco un poco Es que tiene esas cosillas ahí que... Ah, ya lo arreglaremos, chicos De momento lo vamos a ir dejando por aquí Voy a con este señor un poquito Mmm, parece... Bueno, la verdad es que tienes un rostro temible No es que me importe El mundo es un caos Y el planeta se divide ¿Acaso algo importa? Oh, ¿a quién le importa? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien Claro que sí, señor Ya me decís, está bien No es cuestión de que tenga razón o no Ni siquiera esto... Eso tiene ya la menor importancia Otro que está deprimido ¿Pero qué os pasa, tío? ¿Cae la noche y os caéis con ella o qué? Bueno, vamos a guardar Vale Eh... Bueno, chicos Pues lo iremos dejando por aquí, ¿de acuerdo? Eh... La próxima parte será el acto nocturno Y pues ya iremos viendo Porque no me acuerdo muy bien de cómo sería este juego Pero antes de que me lo digáis Yo no voy a hacer directos de Sonic Unleashed Yo quiero hacer gameplays normales Que bueno, a ver Yo los editaré para que no sean tan largos y pesados Pero bueno, no os preocupéis Haremos un buen gameplay con Sonic Unleashed Pues nada, chicos Lo iremos dejando por aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado esta parte de Sonic Unleashed Y nada Si llegamos a 500 likes Y no me estoy columpiando Creo yo, vamos Creo que sois bastante majos conmigo Subiré la segunda parte antes de lo esperado, ¿de acuerdo? Así que nada Sergi and Sega Sonic se despide ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!